Y la Policía Nacional y el Ejército Nacional capturaron a alias Esqueleto, explosivista de la guerrilla del ELN en el departamento de Arauca. Al momento de la captura, acondicionaba un carro bomba para cometer atentados terroristas. En una operación en conjunto de las autoridades del departamento de Arauca, lograron la captura de Carlos César Cárdenas Cárdenas, alias Esqueleto, quien al parecer es explosivista de la guerrilla del ELN en el departamento de Arauca. Según las primeras informaciones, este sujeto estaría coordinando la adecuación de un vehículo con explosivos para atentar contra las instalaciones de la fuerza pública en el departamento de Arauca durante los 55 años de la guerrilla del ELN, cuando fue sorprendido por la Fiscalía General de la Nación y el Ejército y la Policía Nacional. Según las autoridades del departamento de Arauca, alias Esqueleto, explosivista del ELN, se les indica de los delitos de concierto para delinquir agravado y rebelión y ya había sido capturado en años atrás en el departamento de Arauca. Las autoridades de esta región del país informaron que en el momento de la captura de alias Esqueleto, se halló en su poder dos granadas de fragmentación y una bandera alusiva a la guerrilla del ELN. El capturado fue puesto a disposición de las autoridades competentes en el departamento de Arauca para su respectiva judicialización.